Un hombre identificado como Salvador Ernesto González Montoya fue rescatado por socorristas de comando de salvamento, médicos sin fronteras y personal de emergencias médicas, luego de que chocara su microbus la madrugada del miércoles 18 de diciembre. Las autoridades detallaron que el hecho se registró en el kilómetro 5 de la carretera de Oro, a eso de la 1 de la mañana con 15 minutos. Montoya había quedado atrapado entre los hierros retorcidos de su microbus, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para el rescate. Comandos de salvamento y demás recatistas brindaron asistencia médica a Montoya en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial. Los hablaron los compañeros de médicos sin fronteras que aquí en la autopista de Oro tenían un accidente con una persona atrapada. Ya en este 20 los hicimos presentes en la unidad de rescate. El microbus está totalmente deshecho, chocó en la parte posterior de un camión, manifiestan aquí los testigos y lo que se hizo es recuperar, liberarlo y ya fue trasladado por Médicos Sin Fronteras a la unidad médica. Bueno, el muchacho se mira avestable, pero puede tener traumas. Según la información brindada por la Policía Nacional Civil, un camión que se había quedado varado en el lugar y la falta de señalización pudo haber sido la causa del accidente. Dijeron además que el conductor del camión, al ver lo sucedido, se dio a la fuga. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.